Muy buenas a todos. Hoy vamos a ver los operadores. Estos no, hombre, son otros. Además, vamos a aprender a usarlos con la sentencia IF. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Friki! Aprendo sin aprendo. Bien, lo primero que os voy a mostrar es algo que debería haberos lo dicho antes y os pido perdón por ello, porque me he olvidado. Y es como salir del intérprete interactivo de Python. Ya hemos visto que para entrar era simplemente Python. Pero claro, para salir no os lo he explicado. Hay varias formas. Una de ellas es escribir quit, abrir y cerrar paréntesis, ya salimos. Otra sería escribir exit y ya salimos. Pero después también disponemos de atajos de teclado. Si pulsamos en Windows, si pulsamos Ctrl-Z, Enter, ya salimos. Y si estamos en Linux, pues el atajo de teclado sería Ctrl-D. Bien, una vez aclarado esto, vamos a ver los operadores de relación. Entramos en el intérprete interactivo de Python y los operadores de relación son Igual, igual, que es para comprobar si dos valores o variables son iguales. Admiración, igual. Esto es lo mismo que decir distinto que. Y es para saber si dos valores o variables son distintos. ¿Mayor que? Pues para saber si una variable es mayor que otra. Menor, para saber si es menor. Menor o igual, para saber si es menor o igual. Y mayor o igual, para saber si es mayor o igual. Como veis, muy intuitivo. Ejemplos. Voy a definir dos variables. A igual a 1. B igual a 2. Si pongo A igual o igual a 1, pues me devuelve TRUE. A sí que es igual a 1. Si pongo A igual o igual a B, me devuelve FALSE, porque uno vale uno y otro vale dos. Si pusiera A distinto que B, pues me devolvería TRUE. Siempre nos va a devolver un booleano. ¿TRUE o FALSE? Es decir, si lo que le estamos preguntando o consultando, si es verdad o es mentira. A mayor que B, FALSO. A menor que B, VERDADERO. Bueno, yo creo que se entiende bien y no hay más misterio. Lo más importante de todo es que os quedéis con que un igual es para asignar un valor a una variable. Y dos iguales es para comprobar si un variable o valor es igual a otra variable o valor. Aparte de esto, disponemos de tres operadores lógicos, que son OR, AND y NOT. Su uso también es muy intuitivo. Es decir, si pusiera A igual o igual a B OR A igual o igual a 1, esto me devolvería TRUE. ¿Por qué? Pues porque OR quiere decir que o se cumple esta condición o se cumple esta. Si se cumple una de las dos, me devolverá TRUE. Es decir, basta con que se cumpla una de ellas. Sin embargo, si usara AND, si pusiera exactamente lo mismo, pero AND, me devolverá FALSE. ¿Por qué? Porque para que esto devuelva TRUE, tiene que cumplirse todas las condiciones. Y en este caso, esta es FALSA y esta es VERDADERA. Después, la última es simplemente para obtener el resultado inverso. Es decir, si yo le pusiera NOT A igual o igual a B, esto me devolvería TRUE. Es decir, ¿A es igual a B? No, pero le estoy preguntando si NO A es igual a B. Es decir, si A y B no son iguales. Esto sería lo mismo que poner A distinto de B. Y después disponemos también de un par de operadores de identidad, que se llaman. Que son IS y el otro es IS NOT. Esto lo veremos más en profundidad más adelante cuando hagamos programitas. Pero así a grosso modo, imaginaos, TYPE A es del tipo INT, ¿verdad? Pues si pongo TYPE A IS INT, me devuelve TRUE. Esto es muy útil para comprobar dentro de un programa de qué tipo es una variable. Si dijera TYPE A IS FLOWED, obviamente me dirá FALSE. Si le digo IS NOT FLOWED, me dirá TRUE. Es decir, le estoy preguntando si el tipo de variable A no es FLOWED. Efectivamente, es verdad que no es FLOWED. Después también tenemos los operadores de pertenencia, que ya lo hemos visto antes, así por encima. Que son IN y NOT IN. De hecho, lo hemos visto cuando vimos las listas. Imaginaos que tenemos esta lista con los números del 1 al 5 y le decimos 5 IN LISTA. Nos devuelve TRUE. Si dijéramos 55, por ejemplo, nos devuelve FALSE. 55 NOT IN LISTA. TRUE. Porque 55 no está en la lista. Es verdad. Y ahora que ya conocemos todos los operadores que hay, vamos a empezar a programar en NOTEPAD. Y haremos un programa en el que usaremos todo lo que hemos aprendido. Bueno, pues ya estamos en NOTEPAD. Vamos a iniciar un nuevo programa. Y lo primero que vamos a aprender son los comentarios. Los comentarios sirven como para ir explicando qué es lo que va haciendo el programa en ciertas partes. Ya sea para que otra gente que va a ver el código entienda lo que estamos haciendo. O incluso para nosotros mismos, cuando es un programa muy extenso. Y necesitamos modificar algunas cosas para entender más rápidamente qué es lo que hemos hecho en su día. Fijaos, por ejemplo, hago este programa. Y ahora si hago PRINT A y luego PRINT B, podría poner aquí arriba, por ejemplo, un comentario. Y hay dos formas de poner comentarios. Una es con almohadilla y a continuación lo que queremos comentar. Por ejemplo, aquí definimos las variables. Eso sí, lo primero que vamos a hacer es guardar el archivo con extensión .py para que el notepad detecte que estamos programando en Python y nos ponga los colorcitos que mola mucho más. Así que archivo, guardar como. Y lo vamos a guardar, por ejemplo, con el nombre de comentarios. .py Ahora, como veis, ya vemos los colorcitos que molan tanto. Pues como decía, aquí tengo el comentario que explico qué es lo que estoy haciendo aquí. Y ahora voy a hacer otro comentario. Pero lo voy a hacer de la otra forma que os digo que hay, que es con triple comilla. Si pongo triple comilla y pongo, por ejemplo, imprimimos en pantalla los valores. Y aquí tengo que cerrar el comentario con triple comilla. La triple comilla se usa sobre todo cuando vamos a escribir un comentario muy largo que va a ocupar varias líneas. Por ejemplo, imprimimos en pantalla los valores de las variables A y B. Lo veis, por eso necesitamos indicar el inicio y el final. Del comentario. Entonces, quedaos con eso. Almohadilla es para comentar una sola línea y triples comillas para comentar varias. Pese a que podemos usarlo en una sola línea, pero no es lo habitual. Para eso tenemos la almohadilla. Entonces, vamos a guardar los cambios y vamos a ejecutar este programa. A ver qué hace. Como recordaréis, se hace escribiendo Python y el nombre del programa con sustensión. Veis que imprime las dos variables, como bien hemos hecho. Pues bien, otra utilidad que tienen los comentarios es para hacer pruebas. Es decir, aquí no tiene mucho sentido porque es un programa muy corto, pero sí es un programa mucho más largo. Y queremos ver, por ejemplo, cómo hace el programa sin esta línea. Pues podríamos borrar la línea y probar el programa. Pero lo más habitual es comentar la línea. Es decir, en Notepad podemos poner la almohadilla y se queda comentada esta línea. Eso sí, os voy a mostrar un atajo de teclado. Situados en la línea que queremos comentar, si pulsamos CTRL-Q, se nos comenta automáticamente. Guardamos los cambios, volvemos a ejecutar el programa y como veis, la línea comentada no se ha ejecutado. Así que que sepáis que esta es otra utilidad que tienen los comentarios. Yo os recomiendo que os acostumbréis a usar los comentarios desde el primer día. Porque yo es una costumbre que pillé muy tarde y cuando quería retocar algo de algún programa grande, las pasaba canutas. No me enteraba de nada, no me acordaba de lo que había hecho. Bien, vamos a cerrar este programa y vamos a crear otro. Lo voy a guardar antes de nada. Guardar como. Y le voy a llamar condicionales.py. Y bien, lo que vamos a aprender ahora es el uso de la sentencia if. Imaginamos que tenemos dos variables. a igual a 1, b igual a 2. Vamos a acostumbrarnos a poner los comentarios. Ahí están las variables. Y ahora lo que vamos a hacer es ejemplo de la sentencia if. La sentencia if sirve para que un programa haga cosas distintas dependiendo de unas condiciones que nosotros le digamos. Es decir, imaginaos, si hago if espacio y ahora le indico una condición como las que hemos visto antes. Entonces, imaginaos, si a es mayor que b, dos puntos, enter. Y aquí es donde entra en juego el uso del intentado, que se usa para separar bloques de código. Es decir, después de un if, obligatoriamente viene un intentado. ¿Qué es un intentado? Pues es básicamente lo que conocemos como sangría. Si pulsamos tabulador, podríamos usar el tabulador o incluso escribir espacios. Lo más habitual en Python es usar cuatro espacios. Uno, dos, tres, cuatro. Eso sí, si vamos a usar cuatro espacios, siempre que hagamos un intentado, tiene que ser de cuatro en cuatro espacios. ¿Vale? Acostumbrados al tabulador, que es lo más común. Tabulador. Y ahora le indicamos qué es lo que queremos que pase si a es mayor que b. Pues, por ejemplo, hacemos un print. Formateando el texto y que diga que la variable a es mayor que b. Un ejemplo de lo más sencillo. Bien, vamos a guardar los cambios y vamos a ejecutarlo a ver qué pasa. Python condicionales. Como veis, no pasa nada. ¿Por qué? Pues porque a realmente es menor que b. Entonces, esta condición no se cumple. Así que este trozo de código no se ejecuta. Pero es que el if tiene una opción más. Y es que si ponemos else, si escribimos else, nos estamos refiriendo a que si esta condición no se cumple, qué es lo que queremos que haga el programa. Es decir, si no se cumple esta condición, en cualquier otro caso, ¿qué va a hacer el programa? Pues imaginaos que queremos que haga esto. Guardamos cambios y ejecutamos. Efectivamente, como veis, nos indica que uno es menor que dos. Es decir, como esta condición no se cumple, esto ya no lo hace y pasa por el else y ejecuta esta. Imaginaos que en vez de mayor pongo menor. Bien, tendría que cambiar esto, poner aquí menor y aquí mayor. Es decir, si se cumple esta condición, entrará por aquí. Si no, entrará por aquí. Guardamos cambios y ejecutamos. Como veis, nos indica que uno es menor que dos. Es decir, esta condición se ha cumplido y entonces ha entrado directamente por el if. El else ya no lo ha ejecutado. Bien, ahora imaginémonos que las variables son iguales. Dos y dos. Vamos a ejecutarlo a ver qué es lo que haría. Nos dice que dos es mayor que dos. ¿Por qué? Pues porque esta condición no se ha cumplido. Así que ha ejecutado el else. Pero como veis, no tiene mucho sentido porque dos no es mayor que dos. Entonces, ¿cómo podríamos arreglar esto? Pues con un if anidado. ¿Qué es un if anidado? Pues es un if dentro de otro if. Entonces, como entra por aquí, tendríamos que hacer else if a mayor que b. Esto de aquí, ahora hay que identarlo más. Es más, voy a mostraros una cosa. Voy a guardar los cambios y ejecutar. Fijaos, nos dice expected anidented block. Que con palabras esdrújulas quiere decir que hay un indentado que no se corresponde. Porque esto tiene que estar indentado. Este trozo de código tiene que estar dentro del if. Y para que esté dentro, tiene que estar indentado. Es decir, aquí tenemos un if con este código else. Después del else también hay que indentar, que sería esto. Pero como hay que volver a indentar dentro del if, esto nos indica que este código corresponde a este if. Pues bien, ahora que lo tenemos corregido, guardamos cambios y ejecutamos. Y como veis, no hace nada el programa. ¿Por qué? Pues porque esta condición no se cumple. Entonces entra por el else. Y dentro del else tiene un if. Y como esto no se cumple tampoco, no hace nada. Pero si aquí ponemos otro else, este else es de este if porque está a la misma altura. Y este es de este porque está a la misma altura también, en el mismo indentado. Entonces podríamos poner aquí a es igual que b. Obviamente, si no es menor ni es mayor, va a ser igual. Guardamos y probamos. Efectivamente, ha entrado por donde correspondía. Otra cosa que debemos saber de los if, esto, else y a continuación un if, aunque no está mal hecho, se suele hacer de una forma más abreviada. Y se suele hacer porque si hubiera muchos ifs anidados, el indentado iría así, en diagonal. Entonces podríamos acabar con un indentado muy grande. Pero vamos, a lo que iba, que se pueda abreviar. ¿Y cómo sería? En vez de else, sería el if y a continuación el if tal cual. Es decir, si cojo desde aquí hasta aquí y lo borro, quedaría tal que así. Eso sí, el indentado estaría al mismo nivel que el if principal. Es decir, todo esto, si seleccionamos el texto y pulsamos mayúsculas y tabulador, reducimos el indentado. Si pulsáramos tabulador, lo aumentaríamos. Y con mayúsculas tabulador, lo disminuimos. Así es como tendría que ser con el método abreviado. Es decir, comprueba si a es menor que b, si no, comprueba si a es mayor que b, ejecutaría esto. Y en cualquier otro caso, else, ejecutaría esto. Guardamos y probamos y vemos que funciona perfectamente. Bien, y ahora, para no alargar demasiado el vídeo escribiendo código, vamos a analizar este programita que acabo de improvisar. Imaginaos que quiero hacer un programa que procese productos con un precio mínimo de 500 euros. Entonces lo primero que hago es definir una constante. Una constante no es más que una variable que no va a variar. Es decir, que en el diseño de un programa está previsto que esa variable no vaya a cambiar el valor nunca. Las constantes en Python, para distinguirlas del resto, suelen definirse con el nombre todo en mayúsculas. Por eso lo he puesto todo en mayúsculas. Así a simple vista podemos diferenciar una constante de una variable. Entonces imaginaos, esta constante se llama precio mínimo y tiene un valor de 500 euros. La idea, imaginemos que de este programa, es que no procese los productos que cuesten menos de 500 euros. Entonces, a continuación, creamos una lista con el nombre de varias tiendas. Y lo siguiente, un diccionario con varios datos de un producto en concreto. En este caso sería con la clave nombre iPhone, con la clave tienda Amazon, con la clave precio 800 y con la clave stock 0. Y aquí es donde empezamos a realizar comprobaciones. Comprobamos que el producto es de una tienda soportada por el programa. En teoría, estas son las tiendas que soporta el programa, ¿de acuerdo? Entonces comprobamos que si producto tienda, es decir, del diccionario producto la clave tienda, es decir, si este valor, que en este caso es Amazon, está en la lista tiendas, como sí que lo está, pues que imprima el siguiente mensaje, que el producto, el nombre del producto, que sería este, iPhone, sí está soportado, es decir, que sí que lo soporta el programa. En caso contrario, nos dirá que no está soportado. Siguiente comprobación. Comprobamos si el precio del producto está dentro del precio mínimo que hemos definido en la constante, es decir, si el valor del producto precio, de la clave precio, que sería este, esta es la clave precio, este el valor 800, es mayor o igual que el precio mínimo, que en este caso son 500, o sea que en teoría debería entrar por aquí, ¿verdad? Nos indica que el producto, el nombre del producto, supera el precio mínimo establecido. En caso contrario, nos dice que no supera el mínimo. Y la última comprobación sería, por ejemplo, del stock. Comprobamos si el producto tiene stock. Aquí tenéis el comentario. Recordad acostumbraros a usar comentarios, lo agradeceréis en un futuro. If producto stock, es decir, el diccionario producto, la clave stock, que sería aquí la clave, en este caso el valor es cero. Si es mayor de cero, pues nos indica que el producto sí que tiene stock. Y entre paréntesis nos dirá cuánto. Y en caso contrario, nos dirá que el producto, el nombre del producto, no tiene stock. Y un amaticono que se me ha ocurrido ponerlo en esta ocasión para que veáis que bien se ve en el Windows Termina. Entonces, si ejecutamos este programa tal cual está, el cual he llamado ejemplo condicionales, vemos que nos indica que el producto iPhone, recuerda que esto está dentro del diccionario, en el nombre, sí está soportado. ¿Por qué? Porque está en la tienda de Amazon. El producto iPhone supera el precio mínimo establecido, quedan 500. Y aquí, como veis, habíamos definido 800. Pero nos dice que el producto iPhone no tiene stock. Y aquí tenéis el emote a todo color. Vamos a cambiar algunos valores para que veáis cómo cambia el resultado final, la ejecución del programa. Si en vez de tienda Amazon ponemos, por ejemplo, TomTop, en precio le ponemos 200 y stock le ponemos 3, por ejemplo, simplemente con estos cambios vamos a ver cómo haría el programa. Guardamos y ejecutamos. Nos dice que el producto iPhone no está soportado. ¿Por qué? Pues porque es de la tienda TomTop y TomTop no está dentro de la lista que habíamos definido de tiendas soportadas. Nos dice que no supera el precio mínimo establecido, con lo cual el programa no procesaría el producto, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el precio lo habíamos bajado a 200 y el mínimo lo habíamos establecido en 500. Entonces, el precio ya no es mayor o igual que el precio mínimo. Entonces entraría por aquí. Y por último, nos dice que el producto iPhone tiene stock. Y entre paréntesis 3, como efectivamente toma este valor y lo imprime aquí entre paréntesis. Fijaos en un detalle, es que aquí el printf lo he iniciado y cerrado con comilla simple. ¿Por qué? Porque para referirme a la clave de los diccionarios he usado comilla doble. Y entonces, si aquí hubiera usado también comilla doble, el print entendería que acabaría aquí, en la primera comilla doble que hubiera puesto. Que podría haberlo hecho al revés. Aquí comilla doble y en las referencias de la clave de diccionario usar comilla simple. Lo podría hacer, pero yo estoy acostumbrado a hacerlo así. Otra cosa más que os quiero comentar, que me estoy dando cuenta, que en todos los ifs solo he ejecutado una línea en cada una de ellas. Es decir, imaginaos que en este else, por aquí, que quiere ejecutar más código. Pues tendría que estar a la misma altura de indentado, ¿vale? Es decir, si quiero hacer, por ejemplo, otro print. Prueba, por ejemplo. Guardamos y ejecutamos. Veis que me ha escrito el otro print. Y si quisiera hacer más cosas, pues siempre a la misma altura. Si por lo que sea necesito usar otro if, recordad que hay que intentarlo, ¿vale? Ánimo chavales, que ya queda menos para que hagamos nuestro primer web scrapping. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo. Y si queréis que pique, dadle al like. ¡Vamos chavalas! ¡Suscríbete al canal!